Fueron las atletas que trajeron medalla, pero lamentablemente es un deporte que hoy podemos decir que ya no existe en campeón. Ya no, o sea, no hubo una promoción como para que más atletas se interesaran como en el deporte. Antes, o sea, al principio cuando se buscaba, nos llevaban a escuelas, nos llevaban a escuelas a demostrar qué era el patinaje de velocidad. Iban al sedar a tratar de entrenar, pero después dejó de pasar eso. Te digo, me quedé solo yo y luego pues ya quitaron a todos los entrenadores y ya no. Sin embargo, tú quisiste seguir en el deporte. Exacto, yo quise y pedí un permiso, estuve un tiempo entrenando con un patinador también, expatinador que seguía y le gusta mucho también. Como jugando para poder, porque yo quería seguir compitiendo, esa era mi tirada, seguir compitiendo. Después ya competí, pero al regresar, pedir permiso y todo eso es como un rollo bastante difícil. Mucha burocracia para que te presten los espacios. Sí, para que me presten la pista. ¿Por qué? ¿Qué se tiene que hacer? Es que es un formato y tienes que tener las palabras específicas para que te puedan prestar la pista.